viendo en popa y pues vamos a ver qué es lo que está pasando aquí este para ver qué pedo qué pedo qué pedo vamos a ver si estamos bien aquí en stream vamos a ver si ya estamos aquí bien vivo y en directo para hacerlo me dice que no estoy en línea no mames a no si estamos en línea déjame escucharme sólo quiero saber cómo me escucho o saber si no tengo problemas no quiero subir al cielo lo que vamos a checarlo con la computadora de aquí no me deja vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal que está yendo aquí porque la neta yo domino todas las palabras porque domino el epil ok se escucha bien se escucha bien alejandro del pasado este cómo estás hoy bien me alegro ok perfecto vámonos vámonos vamos vamos a empezar a jugar ya hay una gente me gusta que siempre que entro aquí en stream siempre hay algún conectado está muy muy chido este quién está conectado quién está conectado vamos a ver vamos a ver nada pues soy yo ah ahora se va a desaparecer me pedo ok vamos a seguir jugando ocarina of time vamos a hacer un pequeño resumen que después lo que pasó la vez pasada la semana pasada la semana pasada estuvimos jugando estuvimos este aquí nos trataron de de minoría porque pues este como no teníamos hada pero ahora que ya tenemos hada pues ya más o menos nos respetan de ahí nos mandaron una misión secreta para que un monstruo árbol nos quisiera devorar y le limpiamos las ladillas que tenía dentro el árbol este fuimos como el viaje al centro de la persona de la tierra y liberamos al árbol de su miseria matándolo y salvamos a miles de cadáveres de niños que se encontraron ahí y pues ahorita nos dieron una especie de gema rara que nos yo pienso que es una una piedra del riñón y regresamos aquí en la casa a nos cruza nos acusaron de asesinato así que no sé si ahora vamos a tener un juicio o qué es lo que vamos a hacer así que vamos ya me gusta como cambia la calidad gracias a esta camarita esta camarita la voy a recomendar siempre al 100% es esta aquí la tengo es esta me salió en 300 pesos y tiene muy buena calidad de vídeo y audio no quiero tener esto a ver qué dice aquí ok no era aquí no era aquí ok ahí está vamos a tratar de recordar más o menos los controles ok aquí era esto aquí era sacar el mapa quiero estoy tratando de recordar más o menos los controles porque tiene una semana au tiene una semana que no jugamos esto así que vamos a ver tantito los controles quiero acordarme porque hay un control que en el plano no me acuerdo esto es xcqe xcqe ajá barra espaciadora y nos estos son con las wast ajá y ya ok ah no ah era este era este eres un asesino tú mataste el maldito árbol era nuestro dios que a donde vas al castillo donde esta el castillo ah ok al parecer tengo que ir ya al castillo vamos a ver jejejeje jejeje ah no ah quiero hablar con ella ah como oye y nabi nabi ayúdame con este pedo como ah ok pues no vamos a hablar con ella ah te eh eh ah yo quería destruir esto bueno vamos au al parecer tengo que ir al castillo de hirule vamos a agarrar un poco de rupias no se para que la vamos a ocupar pero nunca esta de mas destruir propiedad ajena ah vamos a ir para aca porque no recuerdo exactamente donde esta el castillo ah ok creo que es por aca quiero hablar con saria pero no recuerdo donde esta saria que a donde vas al castillo donde esta el castillo ok mente colmena wey tenia la individualidad hasta que lo mate el arbol oh que es esto creo que aqui nunca entre te enseñare cosas que los iconos de arriba de la pantalla sobre los amarillos sobre los azules ah los amarillos los tres iconos amarillos de la zona superior derecha son iconos C muestran las cosas que puedes usar con los botones arriba ah bueno de lado abajo y a un lado cuando tengas un objeto ve a su pantalla de objetos y colócalo en uno de los tres botones ok dale yey hola jajaja ah 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 ¿quienes saber mas cosas del mapa y los objetos? pregúntame si me preguntas sobre algo la explicacion sera larga sobre que quieres saber sobre el mapa sobre los objetos no no voy a preguntar creo que eso si lo entiendo si 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 creo que eso si me acuerdo y este que dice como usar bien el boton de arriba ese si me interesa si presionas arriba puedes cambiar la vista ajá en un lugar como ese te cambiara una vista alta en el exterior como el campo por ejemplo pasara una vista de primera persona cuando nadie aparezca en la parte superior derecha de la pantalla nadie la da quiere hablar con quiere hablar con pulsa arriba para escucharla ok ah pero tengo que ir por aca golpe golpe martillo vamonos oh ya te vas ah saria yo sabia que abandonarías el bosque algun dia Axel sabia que le iban a liberar la esclavitud en algun momento pero no pensé que tan pronto oye porque tu eres diferente de mi de mis amigos pero esta bien eres diferente porque eres esclavo nosotros somos la raza superior pero esta bien porque seremos amigos siempre verdad si quiero que tengas estos Karina por favor cuídala bien me encanta que la manda la chingada apenas tiene oportunidad que sueño hace de repente recibiste la ocarina de las hadas ese es un recuerdo de saria ponla en C y presiona C para tocarla ¿es aria? ok toca diferentes notas como A los cuatro botones C cuando toques mi ocarina espero me recuerdes y vuelvas al bosque a visitarme tengo que necesitarla ella me cae muy bien es es que siento que más que Zelda esta es la esta es como que la pareja de Link en este en esta ocarina o sea en mi ocarina en esta Zelda en particular es por ejemplo que en el Mayora por ahí no está Zelda pero tiene muchísima mejor relación con Malone a la granja de la granja de la granja campo campo de hirule una piña unos taquitos al pastor wey o aunque les duela una pizza parece que finalmente llegó el momento de que comiences tu aventura encontrarás muchas dificultades adelante ese es tu destino no te desalientes ni aun en los momentos más difíciles ve derecho por este camino y verás el castillo hirule encontrarás a la princesa si te pierdes no sabes en que dirección ir consulta el mapa las áreas que hayan explorado se mostrarán en el mapa pulsar por ir o lo supon tuyo y z o r para encontrar el mapa esta es suspeta ya verás el punto intermitente intento y coro el camino que debes seguir lo has comprendido si muy bien entonces te veré luego no tengo quipe ok ok vamos a ver la piña que coño no wey no 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 Oh, ok Uh oh Uh oh, uh oh, uh oh ¡Uy! ¡Uh-oh! A esta hora salen los estalfos, güey ¡Au! 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 ¡Oh! Ok, 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 yo solo quiero Ok, 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 no sé a dónde tengo que ir Así que, vámonos Ven a mi Epona, con la eponazón ¡Au! Ok, vamos a quitarnos Estos son estalfos, ¿no? ¡Ay! Esas putas plantas ¡Ah! ¡Cómo! Me olvidé cómo seleccionar un enemigo Ok, creo que ese es el castillo Creo que ese es el castillo ¡Ah! ¡Qué hermosa es la música de Zelda, ¿no? Sin ningún rasguño Porque nunca vi Ni espere ver Verá una piña volar Ok, aquí para dónde es Vamos a ver Espero no cometer errores esta vez Porque la vez pasada Perdí mucho tiempo Tanto en presentarlo Como en todas las pendejadas Que me pasaron Así que vamos a ver Cómo nos va en esta No tengo idea De dónde tengo que ir Pero... ¡Ah! Ok, ya ¡Villa, villa, villa, villa! ¡Villa, villa, villa, villa! Y roly Viña Hyrule Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Hacia Hyrule, sí Hyrule, sí Ahí está el castillo real Ok, aquí podíamos sumergirnos, me acuerdo Siempre me voy a acordar De el gameplay De Rangu, de Ocarina Que se pasó Los tres y Olvidote y la Ocarina Del tiempo estaba acá, entonces No sabía qué chingos hacer Ahora Ayuda, me ahogo, no sé nadar No, no sé cómo salir de aquí ¡Ah! ¡Ah! Qué molestia En este momento Extraño en Mayora El nado de los horas El nado de los horas Es hermoso Ok, la salida está hasta por acá Juraría que luego tengo que entrar por acá Para alguna marmorra Pero, no, no te Quiero salir, quiero salir No, quiero salir, quiero salir Oh Eh, acabas de salir de un puente Acabas de salir de un puente Ok, vamos a acabar con el bebé Adiós Oh, que la chingada Tengo equipa Vamos a... ¡No! ¡Joder! Ok, vamos a explorar entonces Ojalá alguien me diera la media pesa de corazón Que me falta Soy un pobre morrito Que le falta media pieza Bueno, un cuarto de pieza de corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, Axel! ¡Expera! ¡Hey, Axel! Espera un segundo ¡Oh! Pues allá de ese punto Encontrarás Villa Kakariko ¿Has visto a la princesa Irole? Si no, sugiero que mejor vayas al castillo Pero, dame libertad O sea, yo acabo de salir O sea, acabo de salir de un gobierno esclavizador Y déjame hacer, por favor, lo que yo quiera Por eso no Si no, sugiero... Si no, sugiero que mejor vayas al castillo ¡Está cerrado, güey! ¡A la verga! ¡El búho volteó la cabeza al revés! ¡Está poseído de Satanás! ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Destruyen al demonio! ¡Destruyen al demonio! Ok Me los pagarás la próxima vez, demonio ¡Ahora sí! ¡Ay, ya está! ¡Vamos ya! Hace sueño, ¿eh? Hace sueño Hemos llegado a Irule Bien Ok Me encanta que es Pueblo del Castillo Irule Bienvenido al Prospero y Pacífico Pueblo del Castillo Irule No somos el Pueblo Irule Éramos el Pueblo del Castillo Trabajamos solamente para mantener ese edificio Ok ¡Aaah! ¡Ey! ¡Deja de destruir propiedad privada! ¿Por qué? ¿Qué haces, niño? ¡Por favor! ¡Está ahí mi abuela! ¡Qué wey! ¡Qué wey! ¡Qué wey! Ahí está ¿Me voy a gastar una flecha por esto? ¡Sí! Vamos a ver Y tú serás el próximo Hombre, estoy muy aburrido Las cosas serían más interesantes Si hubiera más problemas en el mundo Bueno, estoy planeando destruir ciertas torres Este Ey Ey ¿Qué esto queda entre tú y yo? ¿Sí? Oye, quizás podríamos gastar energía Rompiendo las tinajas Colócate cerca de una y pulsa Ah Este ¿Cómo te explico? Este Creo que sí puedo destruir esta Pero No 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 se puede Espérate Ah Creí ver una escultura Creí ver una Una escultura dorada Creo que me confundí Hemos llegado a El mercado Hola, buenas tardes Que le doy Que le llevo Que le... ¡Ja, ja! Yo me acabo de robar de algo Uf, llego tarde a una cita Muy importante Vamos No puedes darme lo más barato Ok Ey, vamos Es mío Yo lo encontré primero Llamaré a tu gerente ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo! ¡Chico! ¡Yo! ¡No soy un perro! Ok Esa barba es mi orgullo ¿No te parece exuberante, chico? Ah, sí Au Quiero entrar aquí Ah, estamos en el bazar Perfecto He oído el rumor De que haya un monstruo Que come el escudo Come el escudo Hylian En algún lugar allá afuera ¿Lo has visto? Que come escudos Hylian Ok Buenos ¿Cuánto cuesta? 80 rupias Ah, mira, ya me alcanza Después voy a comprar las bombas Pues no tengo todavía para tener flechas Así que Wow, ya tengo las O sea, ya tan rápido tengo el escudo Ok Pues dale Suscríbete Y dale a like si quieres Suscríbete Ah, pues Pues sí Ya que estoy acá Me equivoqué Botón realmente Pero bueno Mami, 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 mimi Mi, mami Por favor, ayúdenos Tenemos la fiebre del baile No podemos dejar de bailar Ya estoy mareado Ok Eres tan guapo Ah, muchas gracias Este, me arreglo bastante Me folio mucho la cara Justo como el rey de Hyrule Ok Jeje Es baby No, no Quiero pegarle al cuco Quiero agarrar al cuco Niña 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 Quiero hablar contigo Bueno, vamos a hablar con él Vaya tipo tan loco ¿Puedes creer que este tipo está el tan loco Para intentar entrar al castillo A ver la princesa? Han reforzado la seguridad del castillo Y todo por este idiota Ja, ja Quise ver a la princesa Zelda Evadir a los guardias Atravesé el foso nadando Estaba casi ahí cuando me capturaron Encontré un pequeño hoyo De desagüe en la parte derecha del castillo Pensé que podría entrar por ahí Pero me atasqué Conoces el templo del tiempo Que tenemos en la parte noresta del pueblo Las leyendas dicen que el templo del tiempo Es la entrada del reino sagrado ¿Sabías eso? Ah, no Pero gracias por la información Vamos a ver qué hay aquí Oh, lo siento Todavía no hemos abierto Por favor regresa pronto Ok Ay, mi cuello Na, na, na Na, 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 na Eso Con esta paz tan duradera Nadie ha visto un Sheikah por aquí hace mucho En la sombra porque eran negros Oye que hay una mujer Sheikah viviendo en el castillo Hice mucho dinero Tal vez debería ir a buscar más cosas para vender Lo sé, debería ir a la cojilla Muchas cosas flotan río abajo y terminan ahí Ok ¡Ay, malón! ¡Pero estoy bailando, ¿sabes? ¡Me duele la espalda! ¡Oh, oh, por favor, ayuda! ¡Mátame, mátame, mátame, por favor! ¡No puedo parar! ¡Hey, chico del bosque! ¡Esa es la ciudad de Hyrule! ¡Disfruta de su viella vista! ¿Se has venido? ¡Me está agarrando zapes! ¡Au, au, 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 au! Ve hacia tu derecha Si deseas ver los callejones de la parte trasera de la ciudad Ve a la izquierda Ok Oh, por Dios, no ¡Hey! ¡Tus ropas son diferentes! ¡Eres de por aquí, ¿verdad? ¡Me la suponía! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Eres un chico del bosque con o nada! ¡Soy malón! ¡Ah, llamo a malón! ¡Malón, me cae muy bien! ¡Mi papá es el dueño del rancho! ¡Papá fue al casillo a entregar algo de leche y a una huelga! Ah, malón es amor Malón es la canon de Link en este juego Si no es... Si no es malón, es Aria Mi precioso cachorro puede recorrer más rápido que los otros callejeros Ok ¿No lo puedo recoger? Chico, ¿has estado en el rancho Lon Lon? Su leche es muy deliciosa Ahí hay muchos caballos Y la joven, hija del dueño, es muy linda Para llegar al rancho Lon Lon Cuando dejes el pueblo Ve al sur por el campo Debes visitar el rancho al menos una vez Bueno ¿Qué es acá? ¡Está cierto! Nada, ¿cómo harás? Suscríbete Y dale a like si quieres Suscríbete Va a pasar cada vez ¿Estás seguro? Va a pasar cada vez Este... Vamos a poner la voz del abuelo Oye, pendeje Está circulando rumor Que hay una tienda de pociones Que hace la medicina definitiva ¡Buenas! Ok ¿Buenas? Vamos a hablar con el dueño ¡Hey, chicos! Si quieres llevarte la medicina Necesitas un contenedor Para ponerla Ok Fuego azul Necesitas un bote vacío Donde meterlo Úsalo Y siente refrescante Frescura Ok Espíritu de hada Ok Aquí tengo que tener Una botella vacía Na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Uf! Espíritu de fantasma cerrado Ok Suscríbete Y dale a like si quieres Suscríbete No sé por qué tengo tanto sueño Creo que el tiempo del tiempo Es para acá Y el castillo Tienda de máscara feliz Vaya tienda más extraña Vaya tienda más extraña Me pregunto si va a estar abierta Leí el cartel Pero sigue pareciendo extraña Es mi mami ¿Cómo funciona esta tienda? En esta tienda no vendemos máscaras Solo te las prestamos Tú venden las máscaras Que prestas por ti mismo Pagas el dinero de la máscara Y te prestas un nuevo modelo Puedes pedir prestadas Las que ya han vendido Pero solo puedes vender Cada modelo de máscara una vez Ok Ni no ni Ni no ni Ahora vamos a ¿Esto es el tiempo del tiempo? No Las vamos a hablar con las rocas Au Boing, boing La hora actual es ¿Qué hora es? Siete cincuenta y seis Au ¿Podrías dejarte golpearme? Vamos a ver Sí, es el templo del tiempo Aquí hay tres huecos Y una inscripción El que pose las tres piedras espirituales Párese con la corina del tiempo Y toque la canción del tiempo Eso es lo que dice la inscripción Ok Buenas tardes Dios Sé que no he estado frente a ti hace mucho tiempo Pero La verdad es que Acaba de salir Acaba de salir la Playstation 5 Y pues La verdad yo la quiero Así que Dios Por favor Sé la oportunidad De que Alguien que la haya comprado Salga a la calle Se la robe Y el ladrón la termine dejando en un taxi Y yo me subo a ese taxi Y la encuentre Por favor Hazlo Muchas gracias Dios Ah, es cierto Obviamente no Si ya te conseguiste tu Playstation 5 Está chingón Yo lo que tengo pensado comprar después Igual es una capturadora Tengo que ver para juegos Que ya tengo en el Xbox One Acá Este pato se va hacia el castillo Vamos para allá Hacia el castillo Sí Porque en el marfil Wow Que largo pasillo No se nota la puta aristocracia Está mal Es el demonio Hey Axel Por aquí La princesa está dentro del castillo Ten cuidado No se la atrapa por los guardias Me comeré tu alma ¿Qué? No No En este lugar El tiempo fluye normalmente Pero el tiempo se detiene Cuando estás en el rancho Long Long O en un pueblo Si quieres que este fluya normal Debes salir del pueblo Bien ¿Hacia dónde vas ahora? ¿Quieres volver a oír lo que te he dicho? No Eres un chico listo Buenas de verte Algún día te asesinaré Demonio Oh Es que es verdadero Vamos a ver Vamos a ver que hay Hora actual 10 20 Ok Vamos por acá Igual debería irme por el camino normal No Vamos a hacer la de speedrun Porque Oh Ya pasé la puerta Dale 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 Cerrado Eso hay que explotarlo con una roca Para ir al castillo gron, ¿no? Oh, fuck, 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 fuck Entonces no es por aquí ¡No! Ok, no, no Si es por ahí, pero no es por ahí ¡Au! ¡Ay! ¿Por qué me lo hacen piedras? ¡No la vi! ¿Hacer el castillo del hada? ¿Te importa buscar a mi papá? Ah, no, no hay problema Se ha quedado dormido en el largo lugar del castillo ¡Qué forma de actuar para un adulto! Ay, hasta la amo La adoptarías Pero, pues tiene papá bien No sé, lo buscas, te daré esto a ti ¿Lo buscarás por mí? He estado incubando este huevo cuidadosamente Jeje Na, 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 na Huevo extraño Se siente como algo que se mueve por dentro Ok, sé que es por aquí Ok, sé que es por aquí Es por aquí Después tenemos que bajar Aquí es para entrar acá ¿Es un melón? ¿Es un melón? Con el corazón Ok, el guardia está de este lado Así que No puedo subir por aquí exactamente Pero hay guardias igual aquí Entonces vamos a subir así en diagonal Bien Vamos a ir por acá ¡Bien todos! Soy Qué bonito canta balón Aquí ya no recuerdo ¿Un gallo salió del huevo? Que estás incubando La chica del rancho nos pidió buscar a su padre Me pregunto dónde estará Ok Ajá Y si les lanzo el gallo por acá Ah, ok Este es para despertar al papá ¡No! ¡Joder! 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 Ok, ya vi por dónde Ya, ya vi por dónde No hay pedo Balón es una chica muy alegre Balón es una chica muy alegre Oh, que la chica muy alegre Metal Link Sonic Metal Link Sonic Esto es Metal Link Sonic Estamos entrando, güey, de cubierto No ¡Joder! ¡Joder! Necesitamos a Sonic Snake ¡Puta! ¿Dónde está una caja? ¡Jajaja! Vamos, vamos, vamos Link 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 Pero súbete, cabrón Ah, malo me encanta ¡No, no, no! ¿Qué haces? Me lleva a la verga Ah, vamos, vamos Otra vez, otra vez, otra vez Subiendo Voy, subiendo Voy por la ruta Treinta y dos Eh, hice una pequeña votación Para ver qué juego jugar Y aparecieron varios juegos Aunque no me apareció ningún juego Así como de Este, de historia Así que estaba pensando Hacer los juegos que me pusieron Así multijugador Una partida cada semana Y ver qué tal Este Es aquí Ok Y esto es Por esta montaña ¿No? Se está haciendo de noche Ah Es por esta montaña Pero, ¿cómo? Ah O sea, es por acá arriba Pero Ah, ok Ok, 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 ok Ah, ok, ok Vamos hasta por acá Au No, deja de sacar Deja de sacarte el gallo, güey Ok Vamos por acá Vamos a ver si a dónde me lleva Le ponemos la voz de la princesa Melda Ok Ok, aquí está It's a me Mario Ah, me olvido que el papá de Malone es Mario Bros Básicamente Vamos a despertarlo Oh, ¿qué está pasando? Mario es Mario, Mickey Mouse Ajá No puede No puede una persona dormir Dormir un poco por aquí Ah, ajá Hola ¿Quién podría ser tú? Sí, soy Talon Dueño del rancho Lollon Vine al castillo a entregar algo de leche Pero me senté a descansar Y creo que me quedé dormido ¿Qué? Malone me está buscando Me voy a verlo ahora mismo ¡Ya, ajá! No ha sido buena idea Dejar a Malone atrás esperándome Oh Ay Esa es Mickey Mouse Es la única que se preocupa por mí La princesa La princesa Peach Ya está esperando Ok Ah ¿Aquí está que tenemos que hacer? Ah ¿Tenemos cajas de leche? Vamos a tirarlas Creo Ah, ok Ya entramos por acá Ah No, 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 no Por acá No sé qué hay en esa puerta Pero capaz me sale un guardia Y me tengo que repetir toda esta madre Así que mínimo lo voy a dejar hecho Como ya se quedó aquí Pues ya nada más es más fácil Empujarlo por acá arriba ¿O se queda ahí? No, no puedo entrar Bueno Mira, sí llegué Me estoy mojando todo De la manera que me gustaría Ya estamos en el patio del castillo Perfecto No, permítame tanto Ya está Escoge mi pareja ¿Qué hay por acá? ¿Algo por aquí? No Ok Aquí este es Aquí este se da la vuelta No Yeah Ajá Tarán 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 A ver si no la cagué ¿Esta es una especie de ocho? Ahí está Oh oh Le dije Esto es Metal Link Solink Tarán 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 Ay No Le jugué Le jugué mucho a vergas Pero está fácil Está fácil Está fácil Au Au Si te dejan bastante lejos Ok Voy a dejar de hacerle al monger No Oh Oh que la chingada No No Ah Bueno Ok O sea Eso también a mí me pasa Por jugarle al vergas Porque pues Ahí está Vamos a entrar Vamos a entrar Uh Esto es sigilo Y no mamadas Güey What the fuck Ah Ah ¿Qué pasó? No puedo No puedo entrar en la noche Ok Ok Creo que no puedo entrar en la noche Entonces cago No me puedo mover de aquí güey No puedo hacer nada Estoy cerrado Creo que me voy a dar la noche Es que Eso es dormir Llevo dos días sin dormir Jejeje Bueno Mínimo adentro del castillo Me voy a sentir más comodito Voy a esperar a que amanezca O sea Tienes un límite de tiempo Para hacer las cosas realmente Ahí vamos a dormir Vamos a quedarnos un rato ¿Cómo están? Este ¿Quién está conectado? Vamos a darnos una vuelta En lo que A ver quién está conectado Volvió a hacer lo mismo Después de dejar un rato Mi mouse ¿Tiene que compararme a otro? Porque después de dejarlo Mucho rato Empieza a hacer eso A saber quién está conectado Está Yor falso Lur y webbot Bueno Bot es webbot O sea Un bot Ajá 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 Lo peor es que me trapan Fuera de cámara Que creo que tengo que esperar Que amanezca ya bien Porque Porque si no Se va a aparecer En esa parte eternamente Bella, bella Como un hechizo de gitana Vamos a ver Aquí está Vamos a agarrar más Estas madres ¿Para qué? No, no tengo idea Pero Pues es que Realmente no puedo hacer mucho Hasta que amanezca Así son las reglas del juego Mi pedo Yo solo las sigo Ahora sí Ahora sí Me la van a pelar Con mi super estrategia De espionaje Putos De hecho ¿Qué es esto? No puedo entrar Ok No tengo que girar Yo ya me puedo ir Técnicamente ¿Estos hacen una especie De ocho raro? Con la verdad Que aquí ya me puedo ir Sí ¿Por qué salta? Joder 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 Ok Vamos a hacerlo De manera Normal No me voy a ir por arriba Voy a hacerlo como ¿Esto es una especie De ocho raro? Este va a girar Para acá Y este va a ir Para acá Ahora este va a bajar Y listo Es la avaricia La que me está ganando Joder Joder Qué lento eres Hijo de tu puta madre Listo ¿Estos qué hacen? Ok Estos Estalean Un chingo Vamos a esperar Aquí Aquí sí me puede ver ¿Me puede ver? No No Y llegamos 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 Ok Vamos a conectar También el equipo Porque no vaya a ser Que se vaya a apagar Y todo se va a la perca Ya hay batería Ya hay batería Yes Ya hay batería Ok Estos Estos ¿Qué hacen? Estamos aquí Necesito una caja Me hago bolita Ok Creo que ya está Sí Sí, ya está Ok Lo pasamos Somos los reyes Del espionaje Ja, 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 ja Ja, 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 ja He llegado Princesa Este, ¿quién habla? ¿Quién eres? ¿Cómo pasaste a los guardias? O sea, wey, o sea, contraté A la mejor chusma, le voy a decir a mi papi Que contraté mejores chusmas O sea, oh, ¿qué es eso? Ah, eso es mi pajarito ¿Por qué lo tienes de fuera? No sé, me lo dio una chica Una chica te dio tu pajarito Sí, sí, suena muy raro Esa es Una hada Entonces tú Vienes del pasque, wey O sea Oso Oso yo, o sea, tú eres el héroe O sea, el que me va a salvar a mí O sea, porque yo soy la princesa Wey Entonces 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 Este Por casualidad No tendrás la piedra espiritual del bosque ¿Verdad? Una piedra verde y brillante Ah, sí Es una piedra del riñón Que le saqué al árbol Ese que me trató de tragar y asesinar ¿La tienes? ¿La tienes? ¿Me gustan las cosas brillantes? Ah, sí Sí, sí, la tengo Oh, por Dios Justo como pensé Es que tuve un sueño, wey O sea, la neta, wey Estaba durmiendo bien chingón Acá en mi cama Con almohadas de pluma de avestruz Este Y por la neta Yo estaba soñando, wey Y había nubes oscuras, wey O sea, como que iba a llover O sea, ya sabes Tabasco, wey No mames Este O sea, amenazaban todo Pero de repente Un racho de luz Salió del bosque Y partiendo las nubes Iluminando el suelo, wey O sea, hello O sea, fue de Fue de Super Pipiris Nice, wey La luz se convirtió en una figura Sosteniendo una brillante piedra verde Siguiendo por un hada Ah, sí Sé que esta es una profecía De alguien que vendría del bosque Sí, pero Tú podrás ser el elegido Yo acabo de llegar Me infiltré aquí Porque quería violarte Este Ah Oh, lo siento Procede No, 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 no Mal, mal, mal Te he contado mil historias Y ni siquiera me he presentado Propiamente Soy Zelda Princesa de Hyrule O sea, mi papi Mi papi es el rey, wey O sea, estos de ahí del pueblo Y esos son perritos falderos Que trabajan para mí, wey O sea, capas, wey ¿Cómo te llamas? Ah Axel Eh, no Me llamo Link Pero, o sea Es el nombre que me pusieron de esclavo Extraño De alguna manera me es familiar Ah, eh Este Sí Es que me llamo Link Pero me pusieron ese nombre Porque pues era más fácil así ordenarlo Son Es como los números que tenía De cuando estaba siendo esclavo De acuerdo Entonces Axel Ah Este Voy a decirte el secreto del reino sagrado Que ha sido pasado por familia real de Hyrule Eh No soy virgen Ok Que bueno Ah Es Sí que Sí voy a decir el secreto O sí de que No diré el secreto Ah Pues sí, ¿no? La leyenda dice así Vamos a ver la leyenda De manera normal No No con la voz de Aprestamela Ah Pero ya la había escuchado, ¿no? Es Es la leyenda De las tres diosas de Hyrule Las tres diosas ocultaron Las tres diosas Tienen poder Ajá El poder de conseguir Conceder los deseos De aquel que tenga La tricuerza en sus manos Ya me dio, hombre Si alguien con un corazón justo Pide un deseo Llevar a Hyrule A una época dorada De prosperidad Ajá Si alguien con una mente maligna Se le concede su deseo El mundo será consumido De maldad Así es como está escrito Au Por eso los sabios Crean el templo del tiempo Para proteger la trifuerza Del mal La trifuerza Es la malvada Es un objeto Del diablo Debe ser quemado Junto con las cartas De Yu-Gi-Oh Corriendo O sea El tiempo del tiempo El templo del tiempo Es la entrada Al reino sagrado Wey Por lo cual Puedes entrar Desde nuestro mundo Pero la entrada Está sellada Con un muro de piedra Llamado la puerta Del tiempo Wey O sea Para poder abrir La puerta Se dice que Hay que tener Las tres piedras Espirituales O sea Si quieres salvar El mundo Tienes que matar Un árbol Tienes que matar A un reptil gigante Si no me falla La memoria Y ¿Cuál era el jefe Del primer El primer El de los hora El que es en el estómago No me acuerdo Y otro que necesitas Es el tesoro Con la familia real Guarda junto Con esta leyenda Wey O sea La ocarina del tiempo O sea Esa la tengo yo O sea La ocarina Esa mugrosa Que te tengo en mi gastaria O sea No vale un carajo ¿Has comprendido Bien la historia Que te conté Si Si Es grandioso Wey Olvida Olvidaba decírtelo Justo ahora Estaba espiando Por esta ventana El otro elemento De mi sueño Las nubes oscuras Creo que eso simboliza A ese hombre de ahí Son oscuras Porque es negro Vamos a ver Por la ventana No Si Si es muy negro Y se ve que se pinta El cabello Es ese hombre De los ojos malvados O sea Por el color de piel No debes decir Que es malvado Eso es racista Él es Kannandorf Él es el líder De los Gerudo Ellos vienen Del desierto Lejano De los Este Wey Aunque Él le jura Lealtad a mi padre Estoy segura De que no es sincero Las nubes oscuras Que cubrían Mirule En mi sueño Ellos deben simbolizar A ese hombre O sea Este está siendo Muy racista Y muy prejuiciosa Sorcer negro No quiere decir Y que las nubes No quiere decir Que por el llueva Esto es muy racista De tu parte Zelda O sea Si pero Pues sigue siendo Un perro No Ok Es malo hablar Con la realeza Ya te vi Ey Me vio wey Me vio wey Me sonrió Cuando me vio Ay que paso Él te vio No te preocupes Él no tiene ni idea De lo que estamos Planeando aún Ok Estamos planeando algo O sea Yo vine aquí A platicar contigo Y de repente Ya estamos Ok La conté a mi padre De mis sueños Sin embargo No crey yo Que fuera una profecía Pero siento las malas Intenciones De ese hombre O sea Es malvado Wey O sea No compran Walmart Ese Cannondorf Está buscando Nada menos Que la Trifuerza De Reino Sagrado Wey No mames Wey Él debe de haber Venido Y Rul Para obtenerla Y quiere conquistar Y Rul No Al mundo entero Wey No mames Axel Ahora somos los únicos Que pueden proteger Y Rul Eso quiere decir Que nos debemos Casar Espera ¿Qué? ¿Por qué? Por favor Ok Vamos Gracias Me temo Tengo la sensación De que ese hombre Destruirá a Y Rul Tiene ese poder Tan terrible Wey Pero afortunadamente Tú has venido Sí No debemos dejar Que Cannondorf Tenga la Trifuerza Wey Proteger La Ocarina Del Tiempo Con todo mi poder Proteger La Ocarina Del Tiempo Con todo mi poder Él no la tendrá Te lo juro De veras Un poquito Naruto Debes encontrar Las otras Dos piedras Espirituales Wey O sea Una O sea La que tú tienes Es una esmeralda Que se produce De los piedras Riñones De los árboles Wey La segunda Esa tienes que Ir a quitársela A los A los goros O sea Ellos son mineros Como los de Chile Se están atrapados Entonces para sacarlos Tienes que quitarles Todas las Las piedras preciosas Que tienen ahí Parece como un pago Para ayudarlos Y pues De ahí pues La otra es otra piedra De una entraña De una especie De pescado raro Pero yo sé Que tú puedes hacerlo Ok Esto me suena Una especie De invasión Medio rara Y te robo Por riquezas Pero Ok Una cosa más Toma esta carta Estoy segura Que te será de ayuda Wey Ok Creo que Creo que le voy a quitar Ya el acento De fresa Wow Esta carta Tiene la firma La princesa De celda En la subpantalla De objetos Colócala Esta creo que Le voy a servir Para salir de acá Sin que me echen A patadas Así que vamos a equiparla De una vez Y la ocolina De este lado Ok La papaya No Ahí está Ok Vamos a grabar Técnicamente No quería grabar Todavía Pero Siempre que me equivoque El botón Pues nunca está mal Ok 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 Ah ¿Qué más le ponemos a Impa? Soy Impa De los Sheikans Soy la responsable De proteger a la princesa Celda Todo es exactamente Como ella lo predijo Como impundir ¿No? Ok Eres un chico valiente Estás dirigiéndote A una nueva gran aventura ¿Verdad? Mi papel En el sueño De la princesa Era enseñar Una melodía Al que venía Del bosque Esta es Una antigua melodía Pasada por la familia real He tocado esta canción Para la princesa Celda Como un arrullo Desde que era una bebé Hay un poder misterioso En estas notas Ahora Escucha cuidadosamente La 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 Ok Esta madre Empezó a brillar Wey ¿Qué pedo? Aprendiste El arrullo De celda De ver Habrá problemas Déjame guiarte Fuera del castillo Déjame guiarte Fuera del castillo Déjame guiarte Como ¿Cómo vas a poner Una voz así? Como que en serio Debes ser valiente Debemos proteger Nuestra tierra de Irule Echale un vistazo A esta montaña Esa es la montaña De la muerte Hogar de los coros Tienen la piedra espiritual Del fuego Ah yo pensé Que entraba A partir de la De la otra parte Al pie de la montaña De la muerte Encontrarás mi villa Kakariko Ahí es donde nací Crecí Deberías hablar Con algunos Sus habitantes Antes de ir A la montaña De la muerte Ok La canción Que te enseñé Tiene un poder Misterioso Solo a los miembros Admitidos por la Familia real Se les permite Aprenderla Recuerda que Esta te ayudará A probar tu conexión O sea Pero si la sigo Tocando a todo mundo Pues todo mundo La va a aprender La princesa espera Que regreses Del castillo Con las piedras Muy bien Contamos contigo ¡Ay! Que pedo Fantasmas Ok Quiero aprender A hacer eso Ok Quiero aprender A hacer eso Déjame hacer eso Entonces Solo lanzas Algo hacia el piso Y desapareces Ah No funciona Tenemos que ir A Cacarico ¿No? Ok Pues vamos a Cacarico Esta es la montaña De la muerte Entonces vamos a Cacarico Todavía tengo que conseguir Un poco más de dinero Porque quiero conseguir Las bombas Ah ¿Qué es aquí? Vamos a ir rodando Para ir más rápido ¿Esto qué es? Río Zora Cuidado con la corriente Ah ok Hay que esperar Hacia las horas Va a aparecer El pinche búho Ahí está ¡Demonio! Voy a acabar Contigo Contigo ¡Muere! ¡Oh no! Es intangible Es más poderoso De lo que esperaba Bueno Que sea Déjame agarrar esto Por favor Axel Por aquí ¿Qué estarás haciendo Sari ahora? ¿Qué te parece Si vuelves al bosque Un día? Ah Ok No sería mala idea Sinceramente Pero Tenemos que ir Hacia Cacarico Vamos a esquivarlo Por acá Ahora ¿Dónde ver Que estaba Cacarico? No recuerdo exactamente Dónde estaba Cacarico Ajá Vamos a Aquí está El puente de la muerte ¿No? Cacarico Ah Si es por acá Ok Piña Cacarico Ding dong Ding dong Soy el soldado Relonga Cacarico La hora actual Es 737 Hola hijo La asistente de celda La gran impa Abrió esta villa Para la gente común Solo tenemos Una pequeña población Ahora Pero un día Este lugar Será tan habitado Como el pueblo Del castillo Oh si Lo será Subo por las escaleras Del norte Al final de la villa Encontrará el camino Que lleva a la montaña De la muerte Pero entonces Permiso rey Para subir la montaña Ah No Pero tengo el permiso Ah Ok Un coco Coco Ja 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 Ahora con el viejete Soy el jefe De los carpinteros Que impa Contrato para mejorar Esta villa Y hacer la verdadera Ciudad Pero los jóvenes De hoy en día No tienen ninguna ambición Sabes lo que quiero decir Mis obreros Solo andan corriendo Sin rumbo definido Por toda la villa Y no progresan nada Incluso Mi propio hijo No tiene trabajo Y solo vaga por ahí Todo el día Es un maldito nini Son todos unos inútiles En serio Ok ¿Qué pasó Navid? ¿Qué diría Saria Si le contamos Que vamos a salvar Yrole? Ah Mira déjame hacer esto Y antes de ir al palacio Vamos a hablar con Saria ¿Va? Porque es que Es que hay que regresar Un chingo Realmente no me apetece Ajá Vamos a ver ¿Qué pedo? Tarán Tan tan Ah Ah No Ah 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 Pero ¿Qué carajo Es esto? No 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 Fuera Defensión Del mal Puedo matarlo ¿Verdad? Ah Nos estamos así Por culpar Las arañas Del amor Ah No Este no Es 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 Nos estamos así Por O 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 Ok Das Mucho Miedo Seguidos Las arañas De la querida Su Man Mostrará Detienen la destructiva La destructiva La destructiva Ok. Da miedo el lecho ¡Ah, hijo de! ¡Hijo de puta! ¡Me atacó el hijo de la chingada! O sea, yo también la ataqué, pero... ¡No! Tengo la medición de la princesa Y ustedes no, simples mortales Esta solía ser la casa de la gran impa Pero ella ya no está viviendo aquí Ahora está abierta a todos los aldeanos Eres libre de entrar Esta villa solía ser una villa sheika Pero el gran impa abrió La abrió para todos Ok Una pieza de corazón aquí, eh Oye, chico ¿Siempre estás a la casa de otras personas sin pedir permiso? ¿Tus padres no te enseñan los modales? Oh, bueno No tengo padres, güey ¿Viste la señora que está atrás de la casa? Está pasando momentos duros Oh, bueno Si esa la dama te pregunta sobre pollos Deberías escucharla Ok Uy, qué bueno Tan, 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 taratara Tan, taratara Tan, 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 taratara Oh, oh, oh Sí Ah No sé Una chica que quiere pollos o algo así O pollas, no sé Me dijo atrás de la casa Ah, aquí está Ah Na, 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 na ¿Qué debería hacer? Mis callos se han ido volando Jovencito, por favor, ayúdeme a traerlos de vuelta De corral Ok Mis callos escaparon Atrapa seis más Ok ¿Has visto al señor Dampe? Que vive en el cementerio más adelante Son las cidre de siete horas Probablemente esté dormido en su cabaña ¿Por qué no vas al campo a matar algo de tiempo? Ok Pero no Quiero ver al señor Dampe Sí Ah ¿Esto para qué es? ¿Pueden buscar esto? No Vamos a entrar Vamos a ver qué pedo Tan, 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 taratara Tan, 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 taratara Dar vueltas y vueltas Qué divertido Estoy muy feliz Soy un músico Quien ama dar vueltas y vueltas Dar vueltas y vueltas A vueltas sin fin Estoy intentando componer un tema musical Inspirado en este molino real Viento dando vueltas y vueltas carnal Se nota que tú no lo puedes hacer más Ah, ok No, no Eso está aquí Pues con un pozo de las tres mil formas Ok Vamos a ver qué hay aquí Ah Acá está Pongo Pongo, ¿no? Ahí necesito un pollo Para llegar hasta ese otro pollo Oh, oh Ajá Necesito la botella Así que vamos a hacerlo de los pollos de una vez Pero Son seis, güey He visto dos Ah Na 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 ¿Aquí sigue siendo cacarico? Ah, mira, sí ¿O no? Este es el cementerio de cacarico Pero Aquí no veo pollos Ya iríamos más tarde Pero Bueno, mañana O bueno, en la próxima semana Pero De momento No vamos a hacer esto Porque Estoy tratando de conseguir todos los pollos Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino No sé realmente para qué sirven los bichos Pero Ok Vamos a checar de puras mamadas Si aquí no hay un pollito Ah, un pollito Quieto Son las Quieto Son las Siete Treinta y siete Jordan Penetra Ve a jugar a otro lado Quizás veas un fantasma De día Ok Si te sirve de algo Para mí eres horrible Gracias Ok, ok, ok Vámonos, vamos Está lloviendo, wey Está lloviendo Se cae el cielo, verga Vamos, vámonos Vámonos de aquí Por Por el ancho mar Gira, 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 gira Vamos sin parar Ok, entonces Aquí ya no Na, 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 na ¿Dónde hay más Cocos? Aquí No los veo aquí Solo puedo ir A mi madre ya chinga Cómo le acopar a poder llegar No lo sé cómo hacerle Ni cómo vencerle Ni cómo vencerle ¿Dónde está la salida putos? No lo encontré No sé ¿Dónde está? No Encuentro Solo veo dos cucos Y uno creo que Me metí la reata yo solo O sea, creo que me jodí yo solito Vamos a reiniciar la ciudad Me parece que ya no esté ahí Ok Ok, aquí hay uno A los oídos me arrepentó Vamos a ocupar este Para llegar aquí Ok Y volar Y volar Listo Vamos a ver si Saltando por aquí No No, no quería hablar contigo No, güey No Déjame agarrar el bendito cuco Uh-oh Mis gallos se escaparon Por favor, ayúdenme a tener otros cuatro Ok Sé dónde está uno Ah, no, no, no 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 Ok ¿Dónde chingados están los demás cucos? Creo que no he recorrido todo este lado de la ciudad No, no he recorrido todo este lado de la ciudad Tan, 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 tan ¡Hola, verga! Hola, chicos Es la primera vez que visitamos esta isla Eh, esto, sí Una gran mujer impa Abrió esta isla Nosotros los pobres Y ya enciende La comida no está lista todavía Eh, no, no, gracias Creo que me quiere comer a mí Vamos por este lado Mira, otro cuco, otro cuco, otro cuco Pero agarra al bendito cuco Vámonos No sé cuánto tiempo realmente lo puede estar agarrando Pero Vamos, vamos, vamos Faltan, faltan ¿Cuánto faltan? Hay uno que no tengo idea cómo agarrar, eh Ah, ya sé cómo Esa es para ir a la montaña de la muerte Y tú y yo No, la justicia El camino se ha cerrado a partir de aquí No puedes leer el letrero de allá Oh, ya veo Eres solo un niño No sabes leer todavía ¡Hijo de puta! Pues mira, puto Mira Oh, esta es la letra de la princesa Zelda Segurísimo Bien, veamos De acuerdo Este es Axel Está bajo mis órdenes Para salvar a Hyrule Guajajaja Qué clase de nuevo y divertido juego Inventó la princesa ¿Matar sirvientes? ¡Ja! Me encanta Bien, puedes irte Ahora, pero ten cuidado Todavía no voy a ir Pero quiero tenerlo ya abierto Por cierto, señor héroe Has estado en la tienda Máscaras Feliz Que es nuestra nueva En el pueblo de Castillo Hyrule Todo el mundo está hablando de ella Mi pequeño hijo Me ha pedido Que le consiga una máscara Pero no tengo tiempo Para ir allá Así que ¿Podrías ir y traerme la máscara Para la próxima vez Que sea el mercado? Bueno, ok Ok, vamos a checar aquí Que creo que aquí Está el último cuco Mi pregunta es ¿Cómo chingados? Ah O no Ah ¡Perro! Esa es habilidad Y no mamadas Ok No entiendo Ok Vamos a ir por acá Vamos a ir checando Las demás casas Esta ya entré Mi pequeño chico No está aquí ahora Creo que ha ido a jugar Al cementerio Ok Qué miedo de niño Pero bueno Un trabajo En el que puedes hacer Muchos dinero Sin esfuerzo Lo único que se me ocurre Es robar Ok ¿Te parece una mala idea? ¿Sí? Ok Oficialmente estoy perdido No, no sé a dónde ir Ya no sé a dónde ir O sea ¿Cuántos cocos me faltan? Tres cocos Se escaparon Por favor Allá me traen Otros ¿Tres? ¿Dónde? Oh Oh Ok 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 Con que eso es lo que tengo que hacer Ah Ok Ya no sé qué No sé qué hacer No sé Ya no sé qué hacer No sé dónde están El resto de cocos No recuerdo Fuck Ok Vamos a investigar Un poco más El otro lado de la ciudad Que no lo explotarán Tanto como este Y si no Vamos a regresar A ver a Zarya Que me lo han dicho Ya varias veces ¿Podemos ser igual A la tienda de máscaras? Oh Ok Déjame agarrarte Ahí está Mi pasatiempo favorito Agarrar pajaritos Jejeje Aparece el del juego pasado Es que es por acá Bien, bien Faltan dos Faltan dos Faltan dos Juraría que no se puede Pero vamos a intentarlo Ahora que ya no hay cajas Que me estorban Juraría que no se puede Que no estoy a la altura Correcta Pero Ah Ahí está Eso es lo que tenía que hacer Fui al campo Por favor Ahora más tarde Ya aprovechando Que estamos por acá Tenía miedo De que se lanzara El cuco Por encima Y que yo me quedara Afuera Ese era Era mi mayor miedo Y acá es el último Yeah Cuco Amor Amor Lleguele Vamos a ver Que hay aquí Ah Nada Ok Ahora sí Dale 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 Ya tenemos Todos los cucos Ok Ya entró Ya entró Ya entró Mmm That's what she said Ok Vamos por este Y falta uno No Va a faltar uno Va a faltar uno ¿Ya? Va a faltar uno Esca Ya se escaparon Por favor Si, 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 si Ah el último Ok No Eso Saqué fuera Vientos Ya tenemos Todos los cucos Me costó Eh Me costó Listo Gracias por encontrar A mis cucos Tengo alergias Y me salen ronchas Con todo lo que toco Cuando los toque Porque tienes cucos Entonces Ya que me ayuda Ayudaste a tener esto Es de cristal muy fino Y puede serte útil Por favor Trátalo con cuidado Y ya podemos tener Pócimas Voy a agarrar Unada Voy a ir A Hyrule Creo que aquí Ya no tengo Nada más que hacer Así que Me voy a ir tantito Hyrule Vamos a regresar Para hablar con Saria Y ahí vamos a dejar El stream por hoy No Deja de hablar Con el que todo piensa Que son inútiles Son nos inútiles Nah ¿Qué pasó Navi? No No son ¿Qué diría Saria? Si le contamos Es que vamos a salvar Al mundo Si eso Vamos O sea Vamos primero Por la máscara Del capitán Para dejársela La próxima vez Este Y vamos Vamos por Primero vamos a Hyrule Y ahí vamos a hablar Con Saria Y ya Ahí pues vamos Directamente Para aquí Para Kakariko Y ya no tenemos Que volver a pasar Por Hyrule Aparte que Pues el bosque Kokiri Me lo puedo ir Cada rato Y aquí me lo cierran En la noche Así que Vamos a aprovechar Las horas del día Vamos a ir primero Por las máscaras Y las pócimas Na 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 Te voy aquí La verdad En el beat La verdad No sé qué hacer Porque Rápido aquí Para Entrar aquí Porque Soy un Kokiri Que todo el mundo Me pasó Nadie Me quiso Hacer Caso Ya tengo Para La bomba Suscríbete Y dale A like Si quieres Suscríbete Ah Yo quería las bombas Wey No me venda Las pinches bombas Si no me las vas a dar Y que ya Ahora que sé Que puedo destruir esto Dale Dale Espíritu de hadas sentada sus suscríbete y dale a like si quieres sus suscríbete y dale a like si quieres mi mami 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 mimi mami sacaron nada Revivirá en el momento que tu energía vital se agote No importa, no tengo todavía en el inventario No Ya que ya demostré mi aristocracia Vamos a tener la hada No, porque lo voy a apretar sin querer Todavía no ¿Dónde está la tienda de máscaras felices? Porque quiero comprar algo para llevar A lo mejor no está la tienda de máscaras felices Abrimos en la noche Ok No No No, no, no Entonces si tiene que estar aquí Tengo que buscar la tienda de máscaras felices Para llevarme la máscara para el... ¡Sí! Ahí está Suscríbete Y dale Ok ¡Hola! ¡Ul! ¡Ul! No ¿Qué hora ponemos? Tiene que ser algo como que sospechoso Porque este güey da mucho roma al rollo en Mayora ¡Hola! ¡Bienvenido a la tienda de máscaras felices! ¡Tenemos máscaras que le traen felicidad a todo el mundo! A eso me gusta ¿Te gustaría ser un vendedor de felicidad? ¡Te presto una máscara! ¡Tú la vendes a alguien y me traes el dinero de vuelta! Si quieres saber más, échale un vistazo al letrero que está por ahí Una vez hayas vendido todas las máscaras, tú también serás un hombre feliz ¡Tú ten fe! ¡Tú ten fe! ¿De qué lo serás? ¡Oh! ¡Esa máscara me gusta! Vamos a hablar con Saria Vamos a regresar a la entrada De donde tenemos que ir después Para no tener que hacer todo el recorrido Ok ¡Nada! 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 ¡Esa creo que es la máscara que me permite ir súper rápido! Ahorita realmente no veo diferencia Pero juraría que esa es la máscara que me permite ir súper rápido La máscara de Pikachu Ah, todavía no ¡Ah, no! Es en otro juego Ese es en el Majora Vamos a la búsqueda de Kokiri Es el Rancho Long Long, creo Todavía no quiere Rancho Long Long Vamos a ir con los Kokiris A hablar con Saria Y de ahí regresamos Para entregarle su máscara al Capitán para su hijo Ya tenemos una hada, así que Ya tenemos como que la pequeña protección De que si morimos, no morimos del todo Esto va a estar bien para los jefes ¡Ah! Ahí está Pueden dejar de estar volando Así encima de mí Malditas piñas voladoras Nah, creo que es por acá Uh, se escucha muy pinche cerca Se escucha muy pinche cerca ¡Ah! ¡Nope! 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 Más allá de este punto está la cojilla Lleno de agua pura Ah, me confundí Sí Más allá de este punto está la cojilla Uh, lleno de agua pura Los horas que eres vive en corriente Aba arriba Proteger el pueblo de lo que está al fondo del lago Así como la fuente Zora Para confirmar esta posición en el mapa Presiona Start Para ir a las subpantallas Y ZR Para Los lugares que tienes Mostramos el mapa Uh, uh ¿Quieres volver a oír lo que te he dicho? No Algún día morirás, demonio Algún día morirás Ok, no es aquí Me gusta el hecho de que se les ve volar Eso es bueno Vamos a ver ¿Dónde está el bosque de Gokiri? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me pasa por rascarle los huevos a León! ¡Uy! Ok, vamos a Hablar con Saria Porque nunca Recuerdo que la primera vez Nunca volví a hablar con ella Este Entonces Quiero Contarle un poco las cosas Porque pues Me gusta mucho el personaje Sinceramente Y la primera vez que Jugué el juego Cuando estaba más chico Realmente la ignoré completamente Y pues Vamos a Ahora que estamos acá Vamos a tratar de hacer esto aquí Otro día sin dormir Quiero estar en mi casita Me gusta que realmente Link solo duerme En el tiempo Que está en el bosque Gokiri O sea que Está en su casa El resto del tiempo Este wey no duerme O sea Es como que Tengo que mantenerme despierto Todo el tiempo Del mundo Todo Porque si no El mundo se acaba Y si el mundo se acaba Es mi culpa Y va a ser muerto Segura Vamos a ver con Saria ¿Dónde está la casa de Saria? Es que no es esto, ¿no? Yeah ¿Qué hace Saria? ¿Dónde está Saria? Saria Saria Salta Ya no es de la moda Me vuelve loco Salta hacia atrás ¿Puedes hacerlo? Ah No 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 recuerdo cómo Me mandaron para acá Pero ¿dónde chingosa está Saria? O sea, me dijeron Que venía a hablar con Saria ¿Y dónde carajo está Saria? ¿Está en mi casa? Saria Saria quería verte ¿Ya la has encontrado? No La ando buscando Ah, no, 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 no Aquí no es Esta es la casa tutorial ¿Dónde? ¿Dónde coño es Saria? ¿Dónde coño es Saria? Creo que en la tienda Si estás buscando a Saria Búscala en los bosques perdidos Como siempre ¿No? La entrada está arriba En la colina donde domina la villa Sé que te perderás Pero no te preocupes Acabarás de vuelta En la entrada ¿Ya? Ah, no Ese era el niño Tocala palo Sí, es cierto Se me olvidó su voz Por un momento No hay problema Los bosques perdidos Eso son acá arriba ¿No? No Aquí no Aquí sé que está la espada Pero Punto de... Ah, este no es ¿Dónde están los bosques perdidos? Hacia arriba de la colina ¿No? O sea, es para acá arriba ¿Qué es este güey? ¿Sabías que si mantienes el S hacia abajo Cuando salta Están acantilados ¿Rodarás cuando te rices? Ah, sí, sí, sí Tengo que ir a los bosques perdidos Para ver a Saria Porque tal vez hoy me toca Mojar y follar A follar Es por acá Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vamos a hablar con Mi novia que no es mi novia ¿Es de acá? ¿Puesques perdidos? Yeah Ok Oh ¿Este es izquierda? ¿A derecha? Oh No Es el demonio Hey, por aquí Alex 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 Logro de verte otra vez Escucha Después de que cruces los bosques perdidos Llegarás al prado del bosque sagrado Es un lugar sagrado que es donde muy pocos han entrado Shhh ¿Qué es eso? Puedo escuchar una misteriosa melodía Deberías escuchar esa melodía también Uh, uh Pues si te callaras No Si tienes color Podrás atravesar el bosque sin muchos problemas Solo sigue tus oídos y escucha los sonidos viniendo del bosque Vamos a ver Ya es por acá Na 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 Ah, esta es para llegar a Al lago Pero no, no quiero hacer el book Es acá Taran, taran, taran Me gusta que realmente se escuche el cambio Por aquí Es muy buena mecánica Y más si traes audífonos Uy Eventualmente creo que ocuparé los bichos Porque me están dando un chingo Ok Tan na Tan 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 Taran, taran, taran Taran, taran Donde está What the 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 ¡Gracias! Todo esto para ver a mi novia O sea Está bien Yo dije que podía ¿Qué es esto? ¿Qué se escucha? Ok Tengo que Equiparme esto Ah Ok Es que El escudo Hilia está muy pesado Ok 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 Ya entendí Ah Ok Ok ¡Gracias! Saria, es en serio, o sea O sea, mínimo O sea, no me pone, no, para ir a ver A Zelda no tengo trampas mortales Ya según lo iba a dejar aquí, pero Ok, que por acá, aquí hay más agua Es que no tiene chiste, o sea Dale, 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 dale Ok Ya me estoy orinando Solo quiero ver a Saria así Creo que está aquí, creo que está aquí Oh, que la chingada Muerto A ese templo tengo que ir muchísimo más tarde Ya que tengo el Grappling Hook, ¿no? Cabrón, me hiciste recorrer todo este desmadre Te he estado esperando, Axel Sí, hija de tu puta madre Me dejaste un chingo de vencias Un puto laberinto Una madre que tenía que seguir una canción Este es el prado del bosque sagrado Es mi lugar secreto Siento que este lugar será muy importante para vos algún día Esto es lo que siento ¿De qué descansar aquí? Si tocas la corina aquí, podrás hablar con los espíritus del bosque ¿Te gustaría tocar la ocarina conmigo? Sí Bien, intenta seguir la melodía que no querés ¿Estás listo? Canción de Saria Vamos a ver Vamos a ver Cállame cuando quieras Cállame cuando quieras ¡Oh! Con esta forma de darle su número telefónico Aprendiste canción de Saria O sea, por ejemplo Si ahorita Si toco ahorita la canción de Saria, ¿qué pasa? Sí, con Saria Axel, soy Saria ¿Puedes escucharme? El bosque está conectado en muchos lugares Si puedes hacer mi canción, debes estar en un lugar que se conecta al bosque Ok Ay, qué bonito Es que, o sea, creo que, no recuerdo No, porque sí llega a tener la canción de Saria Pero Este Por alguna extraña razón Era como de que No sientes como que esa conexión Pero ya sabiendo todo esto Ya teniendo Pues la canción de Saria Ya Pues Ves una conexión más directa con ella Puta madre, el demonio ¿Aprendiste una canción en la corina de Saria? Ahora, ¿no? Esa melodía parece tener un poder misterioso Puede haber más canciones misteriosas como esa que puedes aprender a Hyrule Si sujetas la ocarina con C Donde una melodía sea necesaria Un pentagrama Porque soy del diablo Parecerá Te recomiendo que toques canciones que conozcas Ok También te sugiero que toques aunque no parezca en el pentagrama Justo así Uh, uh, uh ¿Quieres volver a oír lo que he dicho? No Voy Se supone que iba a ser ratito un ratito más Pero Es que no recuerdo Ese no recuerdo exactamente Este No recuerdo exactamente que tenía que hacer Y pues dije Vamos a hacer de una vez todo esto Y pues el último fue de media hora Dos horas y media Este Ok Ya Vamos a dejar distracciones Ahorita ya vamos Acabar esta parte Este 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 Ok, vamos acá Espero que se me saque directamente Sí, perfecto Ok Vamos a saltar por acá Ok Ok Y vamos a ir Hacia Hacia la Hacia Hacia cacarico No, hacia acá está el árbol El cadáver del árbol El cadáver del árbol que comía a los niños Vamos hacia cacarico Y entregamos la máscara Y vamos a dejarlo por ahí Esta es mi casita Quiero dormir Ah, porque la próxima semana No me voy a acordar de las máscaras Entonces Vamos para allá Realmente sería todo esto más fácil con Epona Pero bueno La llamaría ya que llega ahí Voy corriendo Sin detenerme Voy al baño Y no hay papel Me limpio con el dedo Mmm Sabe a caramelo Y ya casi llegamos Ya casi llegamos Tenemos que subir Son las Aquí son las 11 de la noche Llevamos en stream Desde las 9 Tarde porque No hubiera comido Bien a mi hora Según yo Iba a hacer un stream Bastante corto Y realmente hicimos bastante Ya Ya dejamos liberado Todo para hacerlo De la Lo de la siguiente Y es probable que mañana Ya empecemos Todo lo que es la parte De los corones Bueno, el miércoles Se supone que Vamos a probar League of Legends El viernes Igual Y si hay algún otro Vamos a ver Si igual puede haber Otro stream Entre semana Au No, no le pegas A los cocos Ah, es que aquí Si le pegas a los cocos Llegan y los cocos son Son el monstruo Más difícil De todo este juego Sin mentir Son unas putas máquinas De matar Vamos a agarrar Unas Propias Y Vamos hasta aquí A comprar una máscara A mi hijo Ah Ah Crees que vas disfrazado Señor héroe Oh Es una máscara De una personaje Aquí Algo Escuché que Él es muy popular Actualmente Él es el favorito De mi hijo Máscara Aquí Algo Si No te importa ¿Me la venderías? Si Mi hijo se pondrá muy feliz Contestado, eres realmente un héroe Jajajaja Esta era para 10 rupias En 15 rupias, ganaste algo de dinero Bueno, pero ya lo dejaremos para después Porque tenemos que ir hasta La tienda de rupias Vamos a dejarlo Aquí en la entrada Así que nos vamos yendo Vamos a guardar esto Y vamos a Cerrar el juego ¡Perfecto! Pues avanzamos un chingo Ya llegamos hasta La entrada de los gorons Ya perdimos la canción de Saria Ah, le dije que le iba a marcar Bueno, le marco mañana Me marco el próximo stream temprano Es la ocarina teléfono Me pregunto si funciona igual con la ocarina de tiempo Ok, yo sé, pero no Porque no tiene la misma conexión Es como un Dendenmuchi Como los de One Piece Este... Pero bueno, este... Fue bastante divertido Este... Avanzamos bastante Vamos a ver Hasta donde avanzamos la próxima ocasión El próximo viernes Nos vemos en punto de las 9 o 10 de la noche Así que nos vemos Bye Aquí Aquí acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!